Hola, soy Wina, un nuevo terapéutico desarrollado en Ecuador. Nosotros desde hace dos modelos anteriores hemos venido trabajando con niños que son para dar terapias para niños que son con síndrome de autismo y síndrome de Asperger. El niño autista, él no puede conversar con otra persona y para rehabilitarse él tiene que estar con terapias, con un psicólogo, un profesional en lo que sería el tema. Entonces es algo un poco absurdo decir que una persona que no puede interactuar con otra persona que vaya a estar recibiendo la terapia con alguien desconocido. Ahí es cuando entra Willow. Willow va a ser un intermediario entre los dos. El terapeuta lo va a controlar, el terapeuta va a controlar todo lo que hace Willow, va a controlarlo vía cámara, vía motriz, como lo vimos, y el niño lo va a ver como un juguete. Uno de las principales características del robot es que es un robot social. Cualquier persona puede manipular el robot, puede programarlo sin tener conocimientos de programación básica, sin tener conocimientos de electrónica ni de sistemas, nada. Únicamente lo que tiene que hacer es descargarse la aplicación, ponérselo al hardware del robot y empezar a programar. Nosotros le hemos hecho un entorno más amigable y este entorno fue desarrollado en conjunto con nuestros compañeros de LabCode. Una recomendación para todos los chicos que no se conformen con todo el conocimiento que les brindan en clases. Los chicos deben ser innovadores y esta palabra innovador les conecta con una palabra que es bien interesante, ser autodidacta. Lo que nos caracteriza es que a los innovadores es que siempre tratamos de ver lo positivo a las cosas. Como les decía Willow, fue una creación que se nos ocurrió un día y pues la realizamos. Pues nada, es que lo vemos pronto. ¡Gracias!